Hola amigas de Siempre Mujer, yo les hago mucho hincapié en el lavado del cabello porque es súper importante hacerte un buen shampoo para que tu peinado y tu cabello se vean brillantes, saludables y tu peinado te dure todo el día. A la hora de desenredarte por favor empieza siempre desde las puntas, empiezas desenredando las puntas y vas ascendiendo hasta la parte de arriba, de esta manera el cabello no se enreda y no se maltrata. Amigas no hay que tenerles miedo a cortarse un poco más el cabello, un nuevo look siempre viene súper bien, el cabello crece de todas maneras, así que cortar un par de pulgadas está perfecto cuando quieres un nuevo look. Los cortes con capas son muy vestidores, estamos viendo muy presentes el bob, que es un corte que favorece muchísimo, lo vemos a diferentes alturas. Los cortos son maravillosos, súper modernos, pero igual se puede tener un poco más larguito. En el caso de Manuela, lo que estamos haciendo es integrando las capas hacia el final de las puntas para lograr ese movimiento y que cuando hagamos la onda, la onda se vea súper moderna. Antes de empezar a secar el cabello siempre es muy importante protegerlo, yo utilizo este pre-styling spray de E3M que me encanta, lo rociamos y de esta manera creamos una capa protectora para el cabello. Para que tu secado sea más rápido yo siempre les recomiendo utilizar el aire del secador libremente, así extraemos la mayor cantidad posible de agua del cabello y el secado es mucho más rápido. Un cepillo plano como este es fabuloso porque me quita el frizz y me deja el cabello súper lacio como si hubiéramos hecho el lobe con una plancha.